Música Música No me vas a desengañar Mi corazón lo tienes tú Píllalo y entenderá ¿Qué? Que el tuyo ya lo tengo yo No lo entiendes, dímelo Te lo canto Vas a volverme loca ¿Por qué? Vas a volverme loca No lo ves Vas a volverme loca Y al final te tendré No sé que la razón Voy a perder No lo entiendes, dímelo Sabemos que al final te tendré Sabemos que al final te tendré Te lo canto Y es mejor Por siempre contigo A ver, a ver, esa palma Vas a volverme loca No lo ves No lo ves Vas a volverme loca No lo ves Vas a volverme loca No lo ves Y al final te tendré A ver, más fuerte Vas a volverme loca Las chicas, los chicos. Vas a volverme loca, ¿por qué? Vas a volverme loca, ¿no lo ves? Vas a volverme loca, y al final te tendré. Yo sé que la razón voy a perder. ¡Gracias!